¿Qué es el talento? Nosotros no tenemos grandes industrias, pero tenemos una cosa muy importante, que es el talento. El talento es una fuerza imbatible, y más en un mundo como el actual, en un mundo global, donde las distancias son tan cortas y donde prácticamente el juego se desarrolla en un tablero más pequeño de lo que parece. Y si hay algo en lo que nosotros tenemos que apostar es, sin duda alguna, por el talento y por la creatividad. La excelencia. Hemos hecho una apuesta decidida por la excelencia. Tenemos que impulsar los proyectos que vayan dirigidos a facilitar que los alumnos puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Y la mejor manera de hacerlo es estimular para que todos ellos puedan sacar lo mejor de sí mismos. Y eso se hace reconociendo el esfuerzo, el mérito y, por supuesto, la excelencia. Eso es lo que pretendemos hacer también en nuestra formación profesional. Este es un centro de excelencia y de referencia de hacia dónde debemos de caminar en la formación profesional, que, sin duda alguna, es uno de los grandes retos que tiene nuestro sistema formativo en los próximos años. Ya contamos con una buena formación teórica. Necesitamos introducir mucha más formación práctica, mucha más formación en la empresa, mucha más formación pegada a la realidad, que le dé el complemento necesario a nuestros alumnos. Y para eso vamos a invertir recursos también. Para eso vamos a dar 22 millones de euros en becas para que los alumnos puedan elegir aquellos centros en los que puedan tener una formación profesional que les permita esa formación directa, vinculada con la empresa y con la realidad que les facilite su inserción profesional. Que, sin duda alguna, es uno de los grandes retos que nuestro país tiene y de los que la Comunidad de Madrid, una vez más, quiere estar a la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!